No es solamente mis galletitas que saben rico, sino detrás qué es. Ah, no, es que son las galletas hechas por la abuela. Entonces ahí ya empieza una identidad propia. El branding se trata de eso, de hacer una identidad propia, no solamente de una imagen, sino detrás quién soy yo. Muchas cosas cambian en cinco años, dos años, diez minutos. Yo no soy la misma persona que entró a grabar este episodio y no voy a ser la misma persona cuando salga a grabar del estudio. Y eso le pasa a muchas marcas. Si quieres saber más del re-brand, quédate y escucha este episodio de Ablevel Talks. Hola, hola a todos los que nos escuchan en nuestras plataformas de audio y a quienes nos ven a través de YouTube. Yo soy Andrea Rodríguez, host de Ablevel Podcast y hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante. Y es que como les contaba un poquito en la introducción, de pronto yo no soy la misma persona que era hace cinco o diez años que rechazaba el reggaetón, que decía como mi identidad, es decir, ay, esta gente que escucha esto no tiene gusto y tal. Ahora soy la que perrea en el gimnasio Bad Bunny o bueno, Karol G porque Dios ha. Y eso le pasa a muchas personas y le pasa también a las marcas. Entonces, antes de empezar, le doy la bienvenida a nuestra host desde Costa Rica, Maripaz Espinosa. Hola, hola a todos los que nos escuchan y nos ven ahora ya por YouTube. Mi nombre es Maripaz Espinosa, yo soy content editor para PGD y hoy exactamente como lo dice André, venimos a hablar de esos cambios. Esos cambios que alguna vez son un poco más forzados, ya más adelante vamos a entrar en un caso muy específico de México y en los cambios en los que ya tu marca o tu persona requiere un cambio. Ya cuando te das cuenta que es el momento como de enfocarte en otra cosa, enfocarte en algo diferente. Y bueno, acá le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a nuestro panel de expertos de la vertical de producción de PGD. ¿Quiénes nos acompañan hoy? ¿Por qué no te presentas, Leo? Hola para todos los que nos escuchan y nos ven. Yo soy Leonardo Bendaño, Senior Creative Designer en PGD. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo están todos? Soy María Paola Leiva, Senior Creative Designer también en PGD. Hola, yo soy Diego Durán, yo soy Associate Creative Director en PGD. Bueno, ya que sacamos los nombres de la cuestión, quisiera saber, bueno, yo les mencioné que mi identidad se basaba en rechazar a la gente que le gustaba el reggaetón. Eso puede tener un poco que ver con de dónde vengo, ¿no? Pero quisiera saber, ustedes, ¿qué era dejaron atrás? ¿Y cómo son ahora? ¿Qué dirían que ha cambiado en ustedes? Bueno, yo por mi lado creo que hace unos años era una persona que quería hacer todo al tiempo, quería apoyar, quería escuchar, quería trabajar, quería meterme en todo. Y últimamente me he dado cuenta que eso también es un poco abrumador, entonces lo que he intentado hacer es tener como un poquito más de conciencia con respecto a los límites, cuándo decir no, cuándo decir sí, y creo que eso me ha ayudado un montón como a enaltecer y como apoyar mucho más mi amor propio y como comenzar a decir como qué quiero yo, qué no quiero y como hacerle honor a eso. Eso es como lo que he tenido en cuenta mucho en el cambio. Me encanta. Y aquí, por este lado, querido. Yo creo que la era en la que estoy tal vez puede ser en la era de cuidarme un poco más, de hacer ejercicio, de comer más sano. No estamos totalmente en la era de hacerlo, pero pues bueno, vamos en el proceso. Vamos en el proceso de cambio. Excelente, me encanta. Y Diego. Bien, por mi parte yo creo que más bien volví a los 90. Mi era de los 90, la música, rockero, grunge. La vintage está de moda. Sí, el grunge está de moda. Entonces, pero no, más allá de eso, como que tal vez antes pensaba como que la imagen, que ir a la gente de mí, que no sé qué. Pero más que eso, como que mi mente cambió, mi mentalidad cambió a ser algo más original, a ser más original. Y no me importa lo que piensen los demás, sino más bien me importa lo que yo sienta, como yo soy. Y mostrarme original ante los demás, mostrarme auténtico. Entonces, eso es parte de la imagen que ha cambiado a través del tiempo. Y como tú decías en el principio, uno cambia cada época, cada 5, 10 años, cada año, cada minuto. Totalmente. O sea, ahorita vamos a salir renovados todos, amigos. Entonces, bueno, me gustaba empezar con esa pregunta, básicamente, porque así como nos pasa a las personas, como ya lo hemos mencionado antes, le pasa también a las marcas. Estamos en un ambiente de constante cambio, donde lo que era aceptable de pronto hace 5 años ya no lo es tanto, lo que era estético hace 2 años de pronto ya no lo es tanto. Entonces, entramos a hablar de lo que es el rebrand, de lo que es darle una vuelta, pues, a una marca sin cambiar del todo la identidad. Entonces, quisiera que me respondieran ustedes, de pronto, no sé, leíto, sobre qué es un rebrand. De pronto a algunas personas les puede sonar como a chino, entonces. Bueno, creo que para hablar de rebrand, de rebranding, tendríamos primero que hablar de qué es branding como tal. O bueno, decir qué no es branding como tal. ¿Qué no es branding? Branding no es un logo, branding no es tipografía, no es un producto. Branding no es como todo este sistema visual, no es identidad visual. Branding es como, desde mi punto de vista, esa sensación que se lleva al público objetivo de los proyectos de las empresas, es esa sensación que tienen en su corazón, en su mente, es esa sensación que se llevan. Ya hay otro tema diferente, que es el tema de la identidad visual, que se refiere básicamente, pues, a lo estético, a lo que vemos como tal. Bueno, hago acá un pequeño paréntesis para aprovechar los más observadores, ya se habrán dado cuenta, cambiamos la imagen de Ablevel Podcast, de Ablevel Talks, gracias a nuestros expertos que están acá acompañándonos, por eso los trajimos el día de hoy, son unos duros, y a un equipo que hay detrás, obviamente, en PGD. Entonces, Mari, tú tenías una pregunta súper importante también respecto a esto. Sí, bueno, Tim, hablando un poquito ya de la oportunidad que hemos tenido de rebrandear Ablevel Talks, y todo el tema en la que hemos visto esta evolución hacia nuevos productos, nuevos formatos, nuestra manera de querer llegar a la audiencia, queremos saber cuándo es necesario un rebrand, o sea, cuándo la marca tiene que analizarse a sí misma y decir, ok, es momento de hacer un cambio. Ok, pues, bueno, yo creo que detrás de eso, primero, existe un estudio, como tú lo decías, como hay que analizar bastantes variables. Una de ellas puede ser, por ejemplo, seguir las tendencias, por lo que tú decías que, André, que se comienzan como a hacer cambios, la era avanza, venimos a nuevas décadas, entonces, obviamente, la marca va entendiendo. Ahorita estamos súper mínimas. Sí, pero, exacto, entonces, antes, es un ejemplo, que antes pasaba que las marcas tenían muchos detalles, muchos sombras, colores, y ahora ya se está viniendo como a simplificarlo más, porque precisamente ya también nosotros queremos ver todo más rápido, entenderlo más rápido, y no va a gastar mucho tiempo viéndolo. Entonces, digamos que ahí ya es un motivo por el cual pensamos que se pueden cambiar. El segundo puede ser, por ejemplo, un cambio de nombre, que es muy común, se cambia el nombre, se hace alguna asociación con otra marca, por ejemplo, se internacionaliza, eso también pasa, que solamente tu nicho es nacional y luego se vuelve internacional, o, por ejemplo, porque haya algún problema con la marca. Entonces, por ejemplo, también es bueno entender que una marca, así como una persona, también tiene un momento de introducción, luego crece, tiene como un momento de madurez, y al final puede tener un momento de declive. Entonces, siempre pasa, es muy común, y es normal, digamos que no es algo malo, pero ahí es el momento en el que la marca puede decir, acá es el momento en que tenemos que mejorar, cambiar nuestra identidad, hacer algún cambio leve o total, asociarnos con alguien, no sé, mover nuestro público a otro lado. Entonces, ahí podemos evidenciar con algunas razones. Yo le sumaría dos adicionales, y es que, por ejemplo, los objetivos de marca cambian, ya no me siento identificado con ese tema de identidad visual actual o con la marca en general, o el público objetivo, mi audiencia, ya no me percibe como quiero que me perciban. Entonces, ese... Ok, ya no soy amigable, sino entonces empiezo a ser como viejo, old school, y quiero llegar a una audiencia más joven, por ejemplo. O, por ejemplo, o tu audiencia creció, entonces ya no le vas a hablar como le hablabas cuando le hablabas inicialmente, cuando eran más niños, o cambió. O Betty la Fea. Betty la Fea es un ejemplo muy, digamos, disiente de este tema. Digamos que tuvo dos partes. Si recuerda a mí en la novela, yo no era tan fan, pero sí era fan. Se me dañó el televisor y yo era... 5.550 capítulos. Me tocó ir a donde un vecino. Pero no entero, entonces va con la identidad. Sí, y me tocó ir a donde un vecino porque se me dañó el televisor en esa época. Entonces no me la perdía. Yo tenía como tres años, ¿no? El punto es que esta chica, este personaje, tuvo dos rebranding. Uno lo tuvo por una razón que no debía ser. O sea, o no tuvo, digamos, que un estudio, sino simplemente se hizo un rebranding. Y definitivamente no le funcionó. Después de toda la historia, sí tuvo un rebranding que funcionó. Pero no solamente con la imagen. O sea, definitivamente la imagen es muy disiente. La primera imagen es la que vale. Pero definitivamente también va mucho más allá. Va, en este caso, digamos que más profundo. Porque Betty la Fea se dio cuenta cómo era su comportamiento. Se dio cuenta que tenía que poner límites. Se dio cuenta que la comunicación corporal de ella debía ser un poquito más fuerte. Entonces definitivamente no solamente cambió el vestido, de gafas y la imagen completa. Sino detrás también el comportamiento. Y eso también, si lo llevamos al branding, a las marcas, también tiene mucho que ver. Y, again, lo que también para mencionar un poco y volver un poco a lo que Leito dijo al principio. El branding no es solamente imagen. Pero todo lo que mencionó Leo tiene que ver dentro del branding. Y tiene que verse. Tiene que verse. Tiene que, si digamos, nos vamos a lo que un producto quiere vender. ¿Sí? No es solamente mis galletitas que saben rico. Sino detrás, ¿qué es? Ah, no. Es que son las galletas hechas por la abuela. Entonces ahí ya empieza una identidad propia. El branding se trata de eso. De hacer una identidad propia. No solamente de una imagen. Sino detrás, ¿quién soy yo? ¿Quién es la marca? Y es que lo que comenta Diego, las marcas son como las personas. Las marcas, digamos que en este ejemplo de Betty, Betty cambió su forma de hablar, Betty cambió su forma de comportarse, cambió su físico. Su capul. Su capul. Y de colombiano. Claro. Sus relaciones también. Sus relaciones. O sea, como que todo. Su manera de ver las relaciones. O sea, hay un detrás de todo. Sí, es una persona. Entonces podemos decir que. Y qué pasa cuando, digamos, ese cambio no viene del interior de la marca, sino por fuerzas externas. Digamos, Mari nos comentaba hace un rato de un caso en México y es que llegó el momento en el que las, como las formitas bonitas, las mascoticas y tal, llegaron a ser un inconveniente para las leyes mexicanas. Pero muchas marcas tuvieron que adaptarse a eso de alguna manera como para camuflar y no dejar de ser ese, ese osito, ese jaguarcito, ese no sé qué. ¿Qué pasa cuando es externo? Las marcas tienen que evolucionar. Era lo que hablábamos inicialmente. Son como del tema del diagnóstico inicial. Te lo pide el mercado, te lo pide el público objetivo, te lo pide tu producto, te lo piden tus propios objetivos. Es, es muy importante como identificar ese momento en el que tú dices, sí, necesito hacer un rebranding de mi marca. Y hay que adaptarse, o sea, inevitablemente para, para continuar. Yo tengo un sentimiento encontrado con eso, porque, o sea, a través de la experiencia, no aprendiendo, ¿no? Sí, polémica. Discutamos acá chismes. Coca-Cola. Ok. Para mí, eh, la marca tiene que ser atemporal. Siempre lo había, lo había pensado que debería ser atemporal, pero por cosas culturales, por cosas que pasan, por, digamos, la, la época, ¿sí? Los tiempos cambian, entonces a veces se necesita un rebranding, pero si nosotros comparamos Coca-Cola con Pepsi, ¿cuántas veces ha hecho rebranding Coca-Cola? Ninguna. 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 Y es porque se logró posicionarse y la marca es tan fuerte que no necesita un rebranding. Necesita rebranding de pronto de, de la, la, la manera en que, en que habla, ¿sí? Pero la, la imagen como tal, ¿sí? La imagen como tal no cambia porque ya está posicionada. Como ponerse actual, pero el, el logo, sus elementos siguen siempre. El logo, el logo, el logo, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola sí ha tenido cambios a través de la historia, digamos, hablando de la identidad visual, pero en la marca como tal, en su rebranding no, porque la marca siempre sigue hablando como Coca-Cola. Eso es lo que. Sigue vendiendo felicidad. Claro. Sí, correcto. En cambio, Pepsi, si lo comparamos con la competencia directa, Pepsi ha tenido un montón de rebranding, sí. Sí, ha cambiado 80 mil veces el logo. Exacto. Incluso hasta la, 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 la comunicación. Pero pues definitivamente Coca-Cola siempre va a estar en el logo. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, hablando de branding, se pueden copiar. Puedes copiar el logo, puedes copiar los empaques, la botella, pero no puedes copiar el branding. Y esa esencia que es la que va al público. No puedes copiar la manera en la que el público te percibe. O sea, Pepsi nunca va a ser Coca-Cola porque Coca-Cola se llegó para quedarse. Incluso si Pepsi sirviera en sus botellas la misma fórmula de Coca-Cola, nunca va a ser Coca-Cola. Nunca va a ser esa marca porque es otra marca diferente. Sí, o sea, podríamos decir que Coca-Cola ha tenido un restyling, pero no un rediseño de identidad o un rebranding. Porque su universo sigue siendo el mismo, pero se cambió estéticamente un poco, se mejoraron la tipografía, cómo se veía orgánicamente. Y ahora es mucho más sencilla, pero siempre ha tenido el mismo nombre. Igual digamos que no está mal que una marca esté en constante cambio. O sea, digamos, porque pues puede sentirse como algo negativo que tú estés cada cierto tiempo como haciendo cambios. Pero muchas veces es simplemente para adaptarse a ese estilo de vida de las personas que lo consumen. O sea, digamos, Pepsi, por ejemplo, va a un público relativamente joven. Pues esa gente dura joven 5 o 10 años y viene otra generación. Entonces es súper importante tener todo eso en cuenta al momento de decir como, hey, vamos o no vamos a hacer un cambio, vamos o no a hacer este rebrand. Claro, pero digamos en el sentido de que las marcas tienen que adaptarse a lo que acabas de comentar. Sí, claro, pero cuando hablamos de identidad visual, esos cambios que sean visuales respecto a la estética del logo, que sean tan seguidos, pues tampoco es bueno porque se pierde esa esencia de la marca lo que está comunicando como tal. Cuando hacemos un diseño de un logotipo o un restyling, no estamos hablando de un diseño de campaña que son más cortas. Estamos buscando es que haya una permanencia en el tiempo. Exacto. Sí, por ejemplo, hay un dato curioso y es que yo me acuerdo mucho que conocí una vez a un empresario y yo le preguntaba algo y me decía, ¿tú qué crees que es lo más importante de una empresa, de una marca? Yo le decía, pues no era tan evidente para mí. Eso fue en la universidad. Yo le decía, no es tan evidente para mí. Me imagino que pues, no sé, los productos, los, no sé, lo que has logrado. Me decía, no, tú sabes, si se incendiaría mi empresa, ¿tú qué crees que yo sacaría? Yo le dije, pues no sé, las cosas de valor, ¿no? ¿Todos los empleados? O sea, las personas, las cosas de valor que de pronto me vayan a ayudar a seguir mi empresa. Me decía, no, yo sacaría el brand book de mi marca porque yo sé que yo tengo claro mi marca, mi branding, todo mi universo. Yo puedo volver a empezar en otro lugar. Entonces, es súper importante entender eso. Y no era para mí tan evidente, pero luego entendí y decía, claro, o sea, esa persona teniendo en cuenta que tiene acá cómo lo uso, qué es lo que yo estoy logrando con mi marca, ya luego lo puedo replicar y voy a empezar de nuevo. Claro, es decir, cuando tú sabes de dónde vienes, para dónde vas, es mucho más sencillo. Sí, estás hablando es de la esencia y de la personalidad de la marca, que es como una persona. Todas las personas tienen su, no son iguales, yo no me puedo comparar con Leo. Tienen su identidad visual, su identidad verbal. Y es algo, bueno, en publicidad podrían ser los arquetipos. Sí, de hecho tiene, sí, de hecho, de hecho las marcas tienen arquetipos. Creo que los arquetipos se pueden aplicar a muchas cosas, pero el punto es que, digamos que esa identidad a veces es complicado, a veces se construye a través del tiempo. Cuando es una marca nueva, un producto nuevo, un servicio nuevo, es muy complicado decir, no, este es el logo final y este va a ser. Eso siempre va a ser una constante, siempre va a ser, hay que construirlo a través del tiempo, que se adapte a las necesidades, ¿no? Es lo mismo, yo necesito también adaptarme a las, al ambiente en donde yo estoy viviendo, yo como persona. Entonces a las marcas también hay que verlas como personas. Además de todo el proceso de, el primer paso que es estudiar qué es lo que está pasando con mi marca, el proceso de identificar en qué momento está tu marca, si está en un proceso de inicial, en un proceso de crecimiento, en un proceso de madurez, en un proceso de clive. También es importante como el proceso creativo que viene en conjunto a todo este estudio, a todo lo que viene siendo el rebranding. Entonces ahí, sé que Mari tiene un poquito de scope en esa parte, entonces Mari, si nos puedes contar tu expertise con todo lo que es el proceso creativo, cómo lidiamos con la parte de accesibilidad, cómo funciona toda la parte del proceso creativo. Bueno, el proceso creativo tiene muchos pasos, pero como ya lo habíamos hablado, el primero es el análisis, el estudio, revisar qué es lo que estoy haciendo, si realmente necesito un cambio o un, por ejemplo, un rebranding total o parcial, que también es importante saber que puede ser completamente cambiado o solamente una parte. Una vez entienda eso o por qué lo estoy haciendo, porque también es importante saber, por ejemplo, cuándo no hacerlo, ¿no? Porque no solamente es un cambio, porque sí, porque también puede afectar mucho a la marca. Si, por ejemplo, yo no sé, digo como ya quiero ampliar mi público, entonces voy a hacer un cambio, pero cuando te das cuenta que ya el público que tú ampliaste, listo, sí, comienza a comprar, adquirir tus productos, pero el que te compraba antes que era su perfil ya no lo hace. También está. Entonces es como, ok, pues la embarré porque no tenía que hacerlo, de pronto tenía que hacer un cambio muy mínimo, pero no hacer un cambio total, porque ahí comienza a cambiar todo. Entonces mirar eso primero, ya luego lo que podemos ver es, listo, qué objetivos tengo para mi cambio, qué quiero hacer con eso, qué tono voy a tomar, voy a seguir teniendo el mismo tono, qué valores, también es importante, por ejemplo, el tema de la misión, la visión de la empresa, todo eso pues tiene que ver. Ya luego sí entramos como a hacer bocetos, comenzar a ver el tema ya estético, cómo se va a ver, pero teniendo mucho en cuenta el concepto. O sea, podríamos decir, para resumir esos dos primeros pasos, primero investigar y segundo tener súper claro y como ajustar la parte de personalidad de marca. Claro, y entender la marca, valores, a qué se dedica, qué piensa, cómo es la marca, qué quiere comunicar. Tiene que ser también consecuente, no podemos, una empresa no puede tener un mal producto y hacer un rebranding porque esa no sería la solución. Detrás de todo eso tiene que haber una investigación, por eso digo que debe ser consecuente y debe llegar, listo, straightforward, ok, mis galleticas no son tan ricas, entonces más bien toca cambiar la receta, ¿sí? O si la comunicación de mis galleticas no estoy yendo a redes sociales, ¿no? Entonces, ah, bueno, es por el lado de la comunicación, pero hay que tener claro realmente cuál es la solución y definitivamente... O sea, primero cuál es el problema. Sí, cuál es el problema y después cuál es la solución, sí, pero definitivamente tiene que haber una estrategia y un estudio, tiene que haber un estudio de expertos, de saber, de identificar, porque igual todo se conecta, así yo tenga una buena, una mala, un mal producto, pero detrás todo se conecta, todo es articulado, entonces también afecta en cierto modo el brand. Claro, y luego llega el momento de la boceteada, de los sketches, de ver formas, ahí sabrás más tú que yo lo voy a hacer todos los días. Sí, todo, o sea, creo que todo ahí se une, digamos, qué tipografía estoy usando, si voy a mantener la misma tipografía, todo habla, entonces el tipografía... De hecho, hablando de eso, y perdona, te interrumpo, un dato así súper curioso, que yo nunca había caído en cuenta hasta que en la universidad en algún momento nos dijeron, vean las mascotas de Kellogg's, ninguna tiene un colnillo, a pesar de que son tigres, son elefantes, nada, nadie tiene nada puntiagudo, porque puede llegar a ser contraproducente para productos que van hacia los niños, tienen que ser figuras más redondeadas, vi tu cara de iluminación, tuviste un Mad Men Momentum. No, sí, de hecho, Kellogg's es una de nuestras marcas, y recién, bueno, no tan recientemente, como hace un año nos tocó trabajar con unos nuevos íconos de cada uno de los personajes de Kellogg's, de todas las marcas de Kellogg's, y nos tocó casi que redibujarlos, los íconos, y digamos que fue un poquito challenging, porque necesitábamos conservar la esencia en términos de figura, de forma, debíamos conservar la esencia, pero debía ser un minimalista. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo, estaban haciendo un rebranding de la página, o sea, un refresh de la página un poco más simple y más sencillo para la parte de reward points, algo así, y tenía que ver con tokens, y esos tokens definitivamente eran los diseños de los personajes, entonces tuvimos que hacer en algún momento como ese minimalismo, y sí, definitivamente no tenía los colmillos, ningún personaje tenía colmillos, pero el challenge fue conservar la misma imagen, la misma forma, presencia, pero que sea más minimalista, entonces eso fue un trabajo también como gráfico y de ilustración como... Suena muy interesante. Sí, fue un trabajo muy cool, muy lindo. Y bueno, pasamos de esa etapa de boceto a llevarlo a la realidad, ¿hay algún paso intermedio o llegamos a implementar? Pues sí, digamos que, igual creo que nunca termina el estudio, uno cuando está tratando de hacer ya bocetación, digamos, probar, conservar colores, de punto de abrir la paleta de color, decir como no, voy a comenzar a usar, voy a seguir usando la que tenía o voy a complementarla con otra, siento que ahí sigue igual el estudio, como que yo estoy todo el tiempo volviendo al estudio y decir, esto funciona, esto no funciona, y ya, o sea, como que siempre es un proceso que se va tomando de la mano. Bueno, sabes cuándo empiezas, pero no cuándo terminas. Sí, incluso puedes volver otra vez, como que en el momento de la creatividad, cuando estás haciendo bocetos, generando como toda la imagen visual, te das cuenta de que algo que te faltó, entonces tienes que volver, o algo que no está funcionando, entonces siempre es como volver, seguir el proceso, siempre el estudio, pueden cambiar los objetivos en el camino. Claro. Entonces eso depende mucho, digamos que no es como un paso, uno, dos, listo, termina el dos, lo chequeo y luego sigo, no, es como todo el proceso, pero sí, obviamente la creatividad se hace después. Va pasando todo en paralelo. Sí, todo en paralelo. Entonces ahí es importante eso. Y también, digamos, algo que ahora se está hablando muchísimo, es el tema de ADA Compliance, que es una página, bueno, no es una página, es como un estudio detrás, pero existen páginas web que te ayudan a hacer eso, y es un, digamos, un filtro que tú debes pasar ahora como marca, que es el tema de las personas que tienen, por ejemplo, problemas de altonismo. Entonces eso es ahora muy importante porque hay personas que no lo saben, no saben que tienen ese problema, que no diferencian muy bien el contraste entre los colores, o por ejemplo los fondos con letra, no sé, por ejemplo un rojo con una letra blanca, hay personas que tienen problemas al verlo. Claro. Y no lo diferencian, entonces puede ser un problema, y ahora hay que pasar unos filtros específicos, tú tienes que subir a una página como el color exacto de tu propuesta, toda la paleta, para que pueda ser inclusivo para todo el público, que de hecho hay personas que no saben que tienen el problema. Claro, hay mucha gente que, o sea, está mucho el chiste, sobre todo con los hombres, de que los hombres ven dos colores iguales, bueno, ustedes diseñadores me imagino que no funciona de esa manera. Quiero saber cuáles colores. Hay gente que tiene dos tonos de lila y eso es lila. Lilo rosado y no sé cuáles otros, sí. Bueno, amigos, si tienen problemas para definir los colores, es probable que, pues que mejor se haga como revisa, pasar cositas. Sí, entonces... Y bueno, Tim, ya, dale. No, no, iba a complementar con eso, y ya al final como tener muy en cuenta que también la marca, cuando las personas dicen, bueno, voy a crear una empresa, quiero hacer mi marca, es muy importante saber que es un costo asociado muy importante que de pronto se cae en el error de decir como, listo, yo mando a hacer cualquier cosa y luego lo arreglo. Y es un problema grande, ¿no? Puede caer en problemas, tú puedes lanzar tu producto e hiciste una marca a la fan por cualquier cosa, por tener algo ahí para poner en las hojas de membrete, no sé, y luego te das cuenta que tiene un montón de errores, que no está funcionando y tú le echas la culpa a punto de otras cosas, ¿no? Como no me está funcionando porque el producto no funciona, pero puede ser solo la marca, porque es lo que la gente está viendo. De acuerdo. Es lo que te da cuenta. Sumado a lo que dice Mari, me gustaría agregar que al proceso como tal, al proceso creativo, bueno, en mi caso que me gusta el tema de identidad visual corporativa, me gusta siempre en el proceso ser inclusivo con el cliente o con la persona que está a cargo del proyecto, no como de pronto aparecer a los dos meses después de que nos hablamos con una imagen o un proyecto y decirle acá está, sino hacerlo partícipe, no desde el principio, principio, pero sí un poco más adelante para que vaya habiendo un avance. ¿Para qué? También para prevenir, digamos, que no le guste, que no me gustó y me tenga que devolver al principio a hacer un diseño. Es como para prevenir... Pero hay que tener un acompañamiento. Definitivamente hay que tener una iteración con el cliente porque finalmente es el que decide cuál es la personalidad de la marca. No hay que desligarlo en ningún momento. Y una comparación con lo que uno está haciendo versus esos datos de entrada que te dio el cliente. Que cómo es tu marca, que los valores, que qué quiero, que cuáles son mis políticas, qué espero, cuáles son mis referentes. Entonces ese trabajo con el cliente me parece que es súper vital. Me encanta todo lo que dicen. Sí, totalmente. Yo me quedo mucho con lo que dice Pau, que, perdón, con lo que dice Mari, es que acá tengo en la pantalla otro nombre. Pero sí es Mari Pau. Pero con lo que dice Mari. Sí, ah, buenísimo, buenísimo. Entonces me quedó perfecto. Lo que dice Mari a Paula, que es el tema de que todo habla. Entonces como que tienes que ser muy consciente desde el inicio hasta lo que conlleve todo el proceso de que cada una de las partes, desde la tipografía, desde los colores que utilizas, desde el todo, absolutamente todo, va a hablar. Y eso es súper importante. Y bueno, Tim, ya para ir cerrando, me parecería interesante que ya en este momento todos los que nos están escuchando, nos están viendo, ya vienen estos cinco pro tips que siempre quedan al final de nuestro podcast y de los que vamos a hablar para hacer un summary de todo lo que hemos venido hablando. Somos cinco personas acá, cuatro en estudio, una acá virtual. Entonces podemos ir dando un tip cada una para ya ir cerrando con este episodio de podcast. Entonces, si quieren, empiezo yo. Para el tema de rebranding, me parece que es súper importante y el primer pro tip es identificar bien el problema. El segundo sería entonces ver qué acciones se pueden tomar desde lo interno de la marca antes de pensar en el rebrand para ver si es necesario o no es necesario. Porque siempre hay que ver todos los lados de la esfera antes de tomar una decisión. Yo pensaría que cuando se haga el tema de rediseño de identidad, tener en cuenta, no tener en cuenta más bien, el tema de las tendencias. No es una campaña en lo que estamos hablando. Es muy importante. A largo plazo, siempre a largo plazo. Sí, yo diría que el tema de la inclusión me parece muy importante porque puede que mi público objetivo esté dirigido hacia un nicho muy pequeño, pero finalmente puede que otra persona que no esté en ese nicho me pueda llegar ahí y le pueda gustar. Entonces, nunca es como cerrarse tanto, sino como tratar de ser muy inclusivos. Yo diría que al momento de entender la personalidad de la marca, es útil ver a la marca como persona para entender cómo se comporta. De ahí los arquetipos que tú los mencionaste en algún momento que son supremamente útiles y es como ver una persona, como ver cómo es el comportamiento de una persona. Totalmente. Muy bueno. Entonces, investigación, decisiones. Ya me quedé. Investigación, decisiones. No tendencia. No tendencia, sino a largo plazo, exactamente. Inclusión. Inclusión. Verlo como persona. Y verlo como persona. Arquetipos. Arquetipos. Hay literatura muy interesante al respecto. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes, nuestro panel de invitados, expertos, creativos, maravillosos, encargados de este maravilloso rerunt de PGD, de, bueno, de Aplevel Talks y de todas las plataformas Aplevel. Muchísimas gracias, Dieguito, María Pau. María Pau. Sonó como raro. María Pau y Leito por estar acá, por acompañarnos, por compartir este conocimiento. Esta plataforma, pues bien lo dice el nombre, Aplevel Talks, conversaciones para subir de nivel. Queremos democratizar el conocimiento. Y, pues, nada, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Recuerden, todos los que nos están viendo a través de YouTube y a los que nos escuchan por Spotify, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos en casi todas como arroba pg y latam, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en TikTok. Por favor, síganos también en TikTok. Nada, hasta el próximo episodio. Un saludo a todos. Gracias. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.